Pero bueno, para eso estamos hablando con Carolina Suárez, quien es periodista especializada en Derecho del Consumidor. Hola Carolina, ¿cómo va? Te saluda Franco. Hola Franco, buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, para contarle un poco a los oyentes, ¿en qué consiste esto del Derecho del Consumidor? Bueno, para ponernos un poco en situación, desde el año 1993 contamos en la Argentina con la Ley 24.240, que es la Ley de Defensa del Consumidor y que defiende todos nuestros derechos como usuarios y consumidores de servicios y productos, ¿no? Porque si bien muchos dirán, nos sentimos un poco, muchas veces, de forma negativa al ir a reclamar sobre un bien, sobre un servicio, ya sea público o no, tenemos alguna forma de defendernos que es justamente esta ley, ¿no? El año pasado sufrió una modificación incluso con un paquete de leyes que se vio al más alcanzada y eso muchos de los que nos están escuchando lo pueden relacionar ahora con el COPREC, que es un sistema de resolución de conflictos que trata de hacer más rápida estos problemas que uno tiene a la hora de ir a comprar un producto y encontrarse que tiene un problema con la garantía, por ejemplo. Por cuestiones menores que antes no se veían resueltas por ahí ante Defensa del Consumidor y que ahora se supone que en un plazo de 30 días se pueden llegar a resolver. ¿Y por qué crees, no? Estábamos hablando con los chicos acá de que hay tanto desconocimiento sobre este tema de lo que se podría decir derechos básicos de las personas. Principalmente porque recordemos que es una ley que, aunque sirve más de 20 años, es nueva, si se quiere. Hay aún desconocimiento sobre algunas prácticas legales en cuanto a lo que es la ley laboral, mire lo que te estoy diciendo, y tiene mucha más antelación en tiempo. Sí, te voy a decir que en los últimos años la gente se ha involucrado mucho más, sobre todo cuando en lo que es el aspecto de la ciudad de Buenos Aires empezaron a contar con lugares físicos, pero todavía hay mucho, mucho por recorrer. Otra de las cuestiones también es el descreimiento, ¿no? Hay una cuestión de idiosincrasia nuestra del argentino de no querer hacer el reclamo porque sabe que no va a pasar nada, eso es lo que siente. Pero justamente es todo lo contrario. Creemos que funciona de alguna forma como en las comisarías cuando uno dice bueno, no voy a hacer la denuncia, en total no va a pasar nada. Entonces de lo contrario estoy diciendo que en el área que corresponde a esa comisaría no hay robos o no se lleva a cabo ningún delito y parece que estuviera viviendo en un paraíso. Entonces creo que es todo lo contrario, justamente tendremos que denunciar más y ser parte del sistema. No decir que las cosas funcionan bien y quejarnos, porque si no lo que pasa es lo que vivimos cotidianamente, que nos quejamos de esto o de aquello, pero no hacemos nada, o que decimos no, pero eso me lleva tiempo. Bueno, obviamente que te va a llevar tiempo, hasta dinero, hasta es una molestia, pero hay que hacerlo de una buena vez. Hoy existen herramientas que hacen un poco más sencillo todo, pero como te decía al principio, aún queda muchísimo para recorrer, que es principalmente que la gente esté mucho más informada, aunque le esté, que estuvimos como con un pajarito recordando todo el tiempo cuáles son las leyes, que puedan ser los trámites, que se puedan hacer a través de vías que no son solamente presenciales. Eso es muy importante, porque la gente a veces dice, bueno, solamente tengo que hacerlo de lunes a viernes de 9 a 15 y para mí es imposible trasladarme físicamente a un lugar porque trabajo. No, que se pueden hacer a través del teléfono celular, ingresando a una aplicación, por ejemplo. Y conocer todas esas herramientas, estar informado para el consumidor, para el usuario, es la mejor forma de defensa. ¿Y por qué considerás que es tan importante tomar el número de reclamo cuando vos haces un reclamo? Porque mucha gente por ahí no se da cuenta, no lo pide, y entonces yo leía, había entrado tu Twitter y vos marcabas que es muy importante el hecho de tomar el número de reclamo. Primero es una obligación de la ley, o sea, partamos desde eso. Las empresas están obligadas a brindarnos cuando nosotros estamos llevando adelante una gestión el número de reclamo. No, no tienen opción. Al finalizar el trámite, ellos no tienen que dar, ya sea una gestión, es decir, cuando no se lleva de cabo un reclamo, sino hace una simple consulta, o bien cuando es un reclamo en sí, uno tiene algún desperfecto, algún inconveniente, cuando finaliza la conversación, la empresa nos tiene que brindar a nosotros por varias vías, puede ser en el mismo diálogo telefónico, si lo tenemos, o a través de un chat, el número de reclamo. Eso nos va a permitir que exista un registro, porque de lo contrario no sabemos si se puso o no en práctica lo que acabamos de mencionar, es decir, vamos a la práctica para que nos entiendan, que nos escuchan. Si nosotros hablamos con una empresa de telefonía y solicitamos un cambio de plan, y la empresa nos dijo que sí, que va a empezar a regir a partir del primero del próximo mes, y pasó el primero del nuevo mes y al final no me hicieron el cambio de plan. ¿A qué hago referencia? ¿A que hablé con alguien? ¿A que hablé con alguien en un teléfono o en alguna oportunidad? No. Tiene que ser un registro serio. Entonces, yo hago referencia al reclamo que quedó asentado en una base. Entonces, por eso es importante. Ahora, como eso, eso nos va a servir como herramienta para, si tuve un inconveniente como los cortes de luz, que lamentablemente padecemos todos los veranos, cuando yo haya ido a la empresa a reclamar, o lo haya hecho telefónicamente y me hayan brindado el número de reclamo, luego tener la posibilidad de hacer el reclamo ante el organismo de control. Es decir, cuando yo voy al ENRE, que es el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, a decir que la empresa no me resolvió el problema, tengo como aval el número de registro. Porque siempre, antes de ir al organismo de control, tengo que pasar por la empresa. O estos días que se puso de moda el tema del gas con los aumentos, siempre el reclamo lo realizo previamente en la empresa distribuidora, y luego en el ENERGAS. Por eso digo que la importancia de contar con el número de reclamo es fundamental. Hola, ¿qué tal Carolina? Te saluda Hernán, un gusto. Hola Hernán, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Hoy vos remarcabas mucho la importancia de hacer la denuncia. A mí me gustaría preguntarte, ¿cuáles serían los beneficios o garantías de hacerla? O sea, ¿en qué nos beneficiaría como consumidores el denunciar esto? Bueno, que hayan más prácticas, digamos, que hayan más leyes nos ayuda en cuanto a la cantidad de reclamos que hubo. Vuelvo con el ejercicio que hacía recién de esta ciudad, de esta ciudad paraíso donde vos vivís y no hay robos, ¿no? Entonces decís, no voy a hacer ningún cambio en el sistema porque acá, total, todo funciona bien. No voy a poner más cantidad de policías para que patrullen las calles porque no hay necesidad. Ahora, si nosotros nos detuviéramos solamente en los comentarios de la gente y no en los reclamos, no se verían cuestiones como, por ejemplo, el sistema no llame, que rige desde el año pasado, ¿no? Estamos cansados desde hace muchísimos años de recibir llamados telefónicos a cualquier hora que son molestos, que además tienen costo, mensajes de texto. Ahora, si solamente pasa en el Vox Populi, de que todos sabemos que nos molestan, que a todos nos llega cualquier hora, pero no llevamos esa cantidad de reclamos reales, este registro no se iba a crear o se iba a crear en función de la localidad como sucedió en el 2009, que se creó en la ciudad de Buenos Aires y que se replicó en otras provincias de la Argentina. El hecho de que nosotros seamos insistentes, cada uno desde lo particular, y organismos como Defensa de la Asesoría del Pueblo o como algunas asociaciones de consumidores que lo hagan de forma independiente o a través de la Comisión de Usuarios, donde es el lugar donde se reúnen todos, deja asentado sobre un trabajo real. Es decir, la Asociación de Consumidores o Defensoría del Pueblo no pueden hacer nada si no existen en principio reclamos reales de la gente. Entonces, primero, es como una especie de colaboración. Si uno hace el reclamo, ese reclamo puede ser que uno diga, se muere en el mar. No, no se muere en el mar. Ese reclamo se va a considerar entre los cientos o miles o millones, va a depender de la cuestión, y que después se presente, por ejemplo, ante un proyecto de ley o que sea defendido ante un organismo estatal, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y cuál es el tiempo límite que se tiene una persona para hacer una denuncia por este tipo? Ponerle, yo compro un helado y me viene vencido o podrido, ¿viste? Cosas que pasan. Bueno, va a depender mucho, o sea, no existe algo general. En el caso de alimentos, principalmente cuando uno ve algún tipo de irregularidad, por lo general uno encuentra la irregularidad cuando lo abre al producto, ¿no? Entonces habría que determinar si, estando dentro de la fecha de vencimiento, que no haya sufrido la caducía, si no se encuentra, digamos, en condiciones del alimento o puede ser también un medicamento de ser utilizado, hago la denuncia en el momento porque es con lo que yo me encuentro. No es que, bueno, digamos, pasaron 48 horas y ya no regenó, porque puede ser que yo lo haya adquirido y tenga la boleta que lo compré al helado y la guardé en el freezer y dos días después lo voy a consumir y ahí me doy cuenta de que no está en condiciones de ser consumido. ¿Me explico? Entonces, lo importante, sí, no es tanto la fecha, sí, por supuesto, tratemos de que sea dentro de un plazo razonable, sino la relación de el producto con la compra. Ese es otro ejercicio que hay que empezar a adaptar. Y para demostrar que yo adquirí ese producto, tengo que tratar de, así como cuando hago el reclamo, tener un número de reclamo cuando hago la contratación de un servicio o la compra de un producto, empecé al helado, tener la boleta, tener el ticket, tener todo eso a mano, ¿no? Porque uno llega, va al supermercado, va al almacén de barrio, al chino, rápido, va, compra. Y lo primero que hace es separar del vuelto el ticketcito y tirarlo a la basura, ¿no? Sí, 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 todos hacemos eso. Claro, eso es lo que no hay que hacer. Y son más de los cambios que uno tiene que llevar adelante. Pero vas a decir, es de Enzo, así tengo que, no sé, tener un número de reclamo, prepararme, chequear. Sí, es la única forma en la que uno tiene el poder real de generar el cambio. De lo contrario, vamos a estar siempre en la misma situación. Y es interesante porque son, probablemente en algunas cuestiones es más difícil, pero son la gente más joven, por ahí, desde los adolescentes o los jóvenes, quienes hacen mayor tipo de denuncia por varias cuestiones. Primero porque hoy existe el escrache a las empresas a través de las redes sociales. O sea, si a vos te pasa, era impensado, por ejemplo, si recibiste un helado en mal estado para tu padre o tu abuelo, decir, bueno, ¿qué hago? Voy a la empresa y ahí ya empiezas a discutir con el supermercado, en fin, por ahí me lo cambian, por ahí no. Hoy lo que hace cualquiera, ¿qué es? Abrir el helado, ver que está mal, le sacás una foto y va a Twitter. Twitter, Instagram, Facebook, sí, sí, sí. Entonces eso se ve y es un cambio que se da en una generación en particular. Y me parece buenísimo porque también muchas veces se habla de que los jóvenes no les importa nada o no. Son formas de actuar. Seguramente por ahí el papá de uno va a actuar de una forma, que es guardando los tickets, pero nosotros también tenemos otra forma, los que somos más jóvenes, de poder defendernos, si se quiere. Ustedes, por lo que he visto, más jovencitos que yo, alguna forma de defensa. Pero está buenísimo eso porque uno protege no solamente su bolsillo, que es importante, sino sus derechos, para que no se vean avasallados. Y bueno, para ir cerrando, ¿qué puede hacer la gente que necesita que se respeten estos derechos? ¿Con quién se puede comunicar? ¿A qué línea se puede comunicar? Bueno, recordemos que existe defensa del consumidor. Por ejemplo, para la Ciudad de Buenos Aires, al 147, que es el mismo número donde se nuclean todos los otros servicios, puede acercarse a los EGP de cada barrio. Sí, para que le tomen los reclamos. ¿Puede hacerlo también? ¿Perdón? Yo digo para que le tomen los reclamos de alguna situación que le tocó vivir. Exacto. Cuando llaman al 147 a defensa del consumidor, que los van a derivar el llamado, lo que tienen que tener siempre cerca es, por ejemplo, si tuvieron un inconveniente, con qué empresa lo tuvieron, cuándo lo tuvieron, si ya se dirigieron a la misma y tuvieron un reclamo que fue negativo, bueno, toda esa información la tienen que tener a mano y ellos les van a decir los pasos a seguir. También puede ser la defensa del consumidor de Nación y para aquellos que viven o tienen familia en alguna provincia, existen las OMIC, que están ubicadas dentro de los municipios de todo el país, a todos estos organismos. Cuando se trata de servicios públicos, existe para cada uno un ente regulador, es decir, el ENERGAS se ocupará del tema de gas, el ERAS de los temas de agua y saneamiento, el ENRE de lo que compete a la electricidad y así con cada uno de los organismos. La CNC por estos días ha cobrado mucho protagonismo porque, por supuesto, es quien recepciona los reclamos de telefonía celular y fija. Bueno, muchas gracias Carolina por tu tiempo y bueno, por las tips que nos tiraste para que podamos hacer un cambio, ¿no? No, por favor, gracias a ustedes y bueno, lo importante para los que nos escucharon es siempre pedir el número de registro, siempre anotar todo. Si hablan con alguien al momento de hacer un reclamo, tener a mano la libretita que está al lado del teléfono y dejar la fecha de lo sucedido, con quién conversaron y cuándo fue y si fue a un número de teléfono. Y si van a hacer un reclamo personal solamente para cerrar, puede hacer a mano alzada, puede hacer una fotocopia que hagan dejando por escrito cuál es el reclamo, pero que tenga siempre el encabezado de la fecha a quién se dirigen, incluyan su número de contacto, su DNI y recuerden dejar dos copias iguales. Una es la que ustedes van a dejar como forma de reclamo en la empresa y la otra es la que le tienen que sellar y firmar de parte de la empresa para que ustedes se lo lleven y que pongan ahí, por supuesto, la fecha. De lo contrario no va a servir el reclamo, ¿no? Bueno, muchas gracias Carolina y bueno, gracias por atendernos. No, a ustedes, hasta luego. No, a ustedes, hasta luego. No, a ustedes.